El rumor no ha dejado de sobrevolar el mundo del deporte. El futbolista brasileño Ronaldinho Gaucho jugaría para el Chapecoense, equipo que trágicamente perdió a casi toda su plantilla, cuerpo técnico y dirigentes en el reciente accidente de avión que acabó con la vida de 71 personas. Y últimamente Twitter no ha cesado de indicar que Ronaldinho jugaría gratis por una temporada para ayudar al equipo a reconstruirse. Por su parte, en las primeras horas de esta semana, el brasileño aún no se pronuncia oficialmente sobre el tema, pero ha colgado varias fotos solidarizándose con el equipo afectado y posando con su camiseta. A sus 36 años, Ronaldinho aún no dice adiós a las canchas y muchos aficionados al fútbol recordamos su magia con el balón, algo que definitivamente ayudaría que la reconstrucción del Chapecoense como institución deportiva sea menos traumática. Quien también se baraja como posible refuerzo es el malaberista argentino Juan Román Riquelme, de 38 años, que podría acabar con su retiro y aportar con su talento al mismo club afectado. También se habla mucho de Cacá y Cuyonsen, que podrían ser refuerzos del Chapecoense. Si todos estos rumores se concretaran, tendríamos a un equipo de lujo. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.